En el registro de... El incremento del 2% al FODES aprobado por la Asamblea Legislativa no cayó en gracia para la Iglesia Católica. Las cosas de la nación no se pueden decidir de la noche a la mañana o con sentimientos, como dijéramos, a veces decimos de hígado o de estómago o de pasiones, o a ver qué me conviene a mí, un capricho, no, son cosas de la nación. La Iglesia Católica también considera que es conveniente seguir estudiando el proyecto de ley general de aguas presentado por organizaciones sociales. Y que no se apruebe una ley privatizadora. Lo que aquí se quiere hacer es una grave injusticia, pasar por el derecho de las personas, sobre todo más pobres, al quitarles el agua y vendérsela después a un precio que le venga en gana y en conveniencia al monopolio, que lo dirige. Es una grave injusticia, pero también es ridículo, es vergonzoso. En otro tema, el líder católico exigió a los diputados que emitan una ley de reconciliación nacional auténtica. Que brinde justicia restaurativa a todas las víctimas del conflicto armado. En cuanto a la aprobación de la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes por la Corte Suprema de Justicia, apuntó que si el exmandatario tiene delitos, debe responder por ellos.